Música Mi nombre es El Reina, pues queremos adoptar el perrito para tener una familia y tener un perrito para creerlo Bueno, les presentamos a Draco, gracias a Animalizantía, él empezó a ser parte de nuestra familia Gracias Hola, mi nombre es John Moreno, este perrito se llama Are, lo estoy adoptando porque necesito compañía y pues este perrito me va a hacer mucho y me va a hacer muy feliz, gracias a Diar con los Animales Hola, soy William Gómez, decidí adoptar a Muñeca porque queremos que nos haga compañía en el apartamento con ya nuestro perrito Copito y estamos muy contentos de adoptarla, muy bonita, es una cascada Nos invitamos a te adopten en el día con los Animales, no se arrepentirán No se arrepentirán